pero lo merecía el equipo de Carlitos yo creo que lo merecía porque aparte estuvo 2 a 0 en ventaja después se lo terminan empatando 2 a 2, lo va a buscar se come 3, 4 goles vamos a arrancar el análisis obviamente vi el partido de River, 60 minutos 65 minutos hasta que bueno, en un momento dije vamos a ir independiente porque seguramente que el equipo de Carlitos va a atacar con 3 puntas Talleres que lo jugaba también de contra porque en algún momento uno imaginaba que el conjunto cordobés podía llegar a ir a buscar la clasificación que lástima por fácil, seguramente ahora Talleres puede jugar el octogonal con el Pachuca de ahí sale un ganador para jugar con el Monterrey y en una de esas el conjunto de la SAD termina jugando la Liga Mexicana y puede llegar a clasificar el octogonal final más allá de eso quiero analizar obviamente cada uno de los partidos no el de Barracas y Argentinos Junior porque no lo vi sinceramente sé que ganaba Barracas 1 a 0 que se le pone Argentinos creo que 3 a 1 terminan 3 a 3 y tampoco vi el de Bel le soy 100% honesto no tengo la menor idea solo sé que hizo un gol Piscini y que independiente es una palabra que transmite como lo digo para que no entiendan amargura del otro lado que transmite algo diferente a lo que puede llegar a transmitir alguien que quiere un poquito más y en este caso independiente de Mendoza que tenía que empatarle a Vélez porque sabe que en cualquier momento se va al descenso no logró empatarle a Vélez en Mendoza algo que uno lo imaginaba yo pensé que Vélez no clasificaba yo les digo la verdad incluso en el video pasado dije es imposible que Vélez clasifique se le tienen que dar todos los resultados no hay manera no puede ser que independiente de Avellaneda no le pueda ganar a Talleres de Córdoba y no puede ser que Talleres de Córdoba no le pueda ganar independiente de Avellaneda y encima que independiente de Mendoza no pueda sacar un punto era imposible lo de Vélez era imposible y Vélez termina clasificando la Copa de la Liga a mi me encanta yo sé que a muchos de ustedes no les gusta y que la van a bastardear y que van a putear hoy fue fantástica la definición realmente de independiente frente a Talleres de Córdoba fue lo mejor del fútbol argentino en muchísimo tiempo ahora bien cómo se puede errar tantos goles abajo del arco los futbolistas del rojo cómo puede ser que lleguen con 4 o 5 tipos y se coman una cantidad innumerable de goles abajo del arco mano a mano con el arquero Herrera termina siendo figura en un partido que el medio evidentemente habían levantado la barrera del peaje iban y venían pero vos no estás ganando 2 a 0 de local con tu gente gente que te estaba aplaudiendo después terminan silbando obviamente que van a hacer los hinchas de independiente ganando 2 a 0 cómo puede ser que no te cuelgues del travesaño que no clausures el arco de rey para que directamente el partido se termine bueno independiente no hizo eso lo termina empatando Talleres de Córdoba algo que no le sirve a ninguno de los dos ni siquiera fueron vivos para agarrar en un momento y decir muchachos hagamos algo tiremos la moneda en el medio de la cancha el que gana de última clasifica qué sé yo tenés el 50% de chances no hicieron ni siquiera eso de tirar la moneda en algún momento yo qué sé anda a buscar un córner y decir no sé que Mancuello agarre a Herrera o que agarre a Benavides o que agarre a Bowe o algún chico independiente y le diga o va a ser un piedra, papel o tijera a 3 y el que gana de última clasifica bueno no hubo piedra, papel o tijera termina clasificando Vélez porque le ganó a independiente de Mendoza y el análisis que quiero hacer por supuesto tiene que ver con River porque he visto gran parte del partido de River y ahora más allá de la chicana más allá de la broma más allá de la joda más allá de todos los que vengan a decir meca Rosa pero vos decías yo no sé ni qué decía le digo la verdad no me acuerdo qué decía no sé qué dije la semana pasada yo pensé que independiente clasificaba porque lo único que tenía que hacer era ganar de local River que empezó perdiendo con instituto con un instituto que el primer tiempo lo jugó como si fuera el Bayern Múnich y el segundo tiempo la defensa instituto se fue a ver a la Mona Jiménez y no tuvo tantas ganas de parar a Colidio que se llevó la pelota porque hizo un hat-trick y no me olvido los tuiteros de River que en el primer tiempo que en el entretiempo del partido lo estaban puteando a Colidio y por ende me estaban puteando a mí porque debo ser el único tipo que defiende a Colidio en la historia creo que él su familia algún que otro amigo y yo para mí Colidio es un buen jugador lo que pasa es que juega siempre a la sombra de Borja hoy termina siendo tres goles para meter a River en lo que tenía que ser sin lugar a dudas la próxima fase de esta Copa de la Liga pero River si sabe recuperar en un momento que estaba difícil naturalmente porque si vos te vas al descanso perdiendo un acero en Córdoba se te llena el culo de preguntas tiene que cambiar el medio obviamente de Michele y lo pone a Lanzini y yo digo a Lanzini vas a poner no tenés a otro jugador lo pone al pibito Zavala en el fondo sin Bocelli entra Zavala yo decía ¿quién le hace los cambios a de Michele? bueno más allá de eso tiran dos centros uno Enzo Díaz de la izquierda cabecea a Colidio otro el Diablito Echeverri de la derecha cabecea también Colidio para que River pase a ganar el partido y después el tercero también que lo convierte Colidio ante una pasividad absoluta sospechosa extrema de los defensores de instituto no así del arquero lo que pasa es que el arquero hizo todo lo que pudo y los defensores que estaban en un cumple de 15 estaban boludeando se estaban tomando un ferné y veían como Colidio los vacunaba y no pasaba absolutamente nada cuando River hace el tercero yo no les puedo contar qué fue lo que continuó porque directamente cambié es mentira eso de no nosotros vemos todos los partidos de arranque en la reacción caliente lo que les tengo que decir es que no no vemos todos los partidos vemos los partidos como lo pueden ver ustedes con el control remoto en la mano viendo el importante ya con River 3 a 1 en Córdoba dejó de ser importante y lo único que importaba en ese momento era lo que sucedía en Avellaneda para que independiente gane el partido y clasifique porque termina clasificando Vélez que regaló gran parte del torneo termina clasificando Vélez que se comió 5 con River que tuvo el quilombo interno en el plantel por lo sucedido en Tucumán con todos los problemas que tuvo Vélez se termina metiendo por la ventana el conjunto de Quinteros y yo sé que van a venir los hinchas de Vélez a decirme le tenés que pedir disculpas a Quinteros para aguantar aguantar todavía no me parece demasiado prematuro porque Vélez clasificó ganando 1 a 0 en Mendoza decirle che Quinteros disculpa porque si alguna vez te critiqué todavía no sea que juega Vélez yo creo que tiene poquito creo que va a tener que demostrar recién ahora ahora empieza el torneo de verdad para los guapos los débiles quedaron afuera los débiles no llegaron a un octobonal porque tampoco es un torneo ahora donde te metiste en una final clasifica mucho yo sé que el torneo tiene muchos equipos y es difícil y obviamente esencialmente alguien tiene que quedar afuera pues si no que clasifican todos los 28 es imposible clasifican 4 de cada lado pero estaba bastante regalado por lo menos para Independiente que es un equipo grande River clasifica Boca veremos mañana San Lorenzo queda afuera como quedó afuera toda la vida desde que estos torneos se instauraron esta Copa de la Liga que yo repito a mí me encanta justamente porque puede clasificar cualquiera y en una de esas ganando ahora 2 o 3 partidos un equipo puede meterse en la final a diferencia de lo que es la Liga con 28 equipos donde es muy complicado y tiene mucho de Liga Española tarde o temprano saca ventaja Boca y River y todo lo demás vienen atrás va a pasar eso sí o sí pasa eso porque aunque se crucen no se crucen juegan con este juegan con el otro en un torneo largo Boca y River sacan ventaja los grandes sacan ventaja porque tienen planteles si bien están jugando diferentes copas en este caso River la Libertadores Boca la Sudamericana tarde o temprano es el Real Madrid que le termina ganando al Girona Girona que estaba puntero en la primera fase o estaba ahí de la punta y en un torneo largo lo pasa por encima con un mercado en este caso de invierno que lo favorece al que tiene guita y el que tiene guita es el Real Madrid el que tiene guita es River el que tiene guita es Boca acá es diferente porque te puede llegar un Godoy Cruz un Platense un Central como sucedió en la Copa de la Liga pasada y a mi la verdad que me gusta eso justamente porque no son tantos partidos vos sabés que tenés que ganar el Clásico sí o sí porque el Clásico define mucho no en cuanto a los puntos pero sí en el envión anímico de los jugadores aunque hay equipos que no tienen Clásicos obviamente y hay emparejamientos que no son tan emparejamientos pero no todos tienen Clásicos pero vos sabés que si tenés Clásico ganás el Clásico y después no es tan difícil tenés que clasificar el problema de Independiente es que estuvo siempre mucho más pendiente de la cuestión política mucho más pendiente de los árbitros mucho más pendiente de un montón de cosas que de armar un equipo y jugar a la pelota y el responsable de eso se llama Carlos Tevez porque hoy incluso a Talleres de Córdoba le terminan anulando un gol porque si no clasificaba a Talleres y el gol está bien anulado porque creo que Bo era el que estaba en posición adelantada pero Independiente ante la duda le dan un penal Independiente ante la duda lo ayudan y ahí Tevez no dice nada Tevez sale a quejarse exclusivamente cuando Independiente no lo favorecen ¿por qué? porque estuvo acostumbrado históricamente a correr con el caballo del comisario y lo han ayudado siempre cuando no lo ayudan un poquito sale a tocar pito sale a hacer cosas para decirlo en términos criollos en el barrio lo que diría en fuerte apache Tevez es vigilante porque cuando lo ayudan no dice nada cuando lo perjudican sale a decir son todos unos ladrones esto y lo otro ¿qué vas a decir Tevez ahora? ahora sí te tenés que ir ahora dejale el lugar a Holland dejale el lugar a otro técnico pero lo que hiciste en Independiente fue un fracaso si bien lo salvaste del descenso la temporada pasada con un ayudín muy grande muy grande porque Independiente le dieron una mano gigantesca para salvarlo del descenso entre otras cosas en el famoso partido con Vélez no recuerdo en este momento creo que era Rapalini corríjanme ustedes Arasa o Ray Hilfer que estaban en el bar le dan un penal sobre la obra y lo que ya sabemos en aquel famoso partido pero después Independiente termina siendo un equipito con algunos nombres que llegaron con Ábalos que hoy no podía correr una pelota con Maestro Puch que Maestro Puch llegue a Independiente porque se lo sacan de encima de Tucumán porque se dieron cuenta que Maestro Puch como tiene ojitos claros en Tucumán estaba demasiado en otra estaba como Maestro Puch terminaba siendo el alumno Puch y acá en Independiente se come un gol abajo del arco que no es de un jugador profesional porque vos tenés una chance y en la primera de Independiente tenés que convertir no podés cerrar tanto Isla no llegaba a la pelota yo veía a algunos jugadores de Independiente Mancuello lo mismo Mancuello no podía levantar un centro ¿qué le pasó en el segundo tiempo a este equipo de Tevez? fue una vergüenza literal jugaba Talleres de a rato el medio estaba partido Ortegosa me gusta el arquero me gusta adelante Girotti parece que nació en Córdoba parece que es un tipo que le queda pintada la camiseta de Talleres y convierte y se lo anulan pero no creo que haya estado ahí tampoco el problema el problema es que Talleres lo salió a respetar en el segundo tiempo se encontró con dos goles que quizás hasta ni siquiera los merecía pero se encontró con dos goles y dijo bueno listo ahora que sea lo que tiene que ser y casi mete el batacazo y casi mete la heroica por eso uno cuando dice terminaron perdiendo los dos el empate no lo favorece a ninguno de los dos y se celebra Vélez en Mendoza es un papelón creo yo de Independiente porque era el gran candidato cuando uno hablaba y más o menos establecía el orden de los equipos se sabía que Argentinos y Barracas estaban adentro por eso ni siquiera le presté atención al partido realmente no le di bola al partido de Argentinos Junior con Barracas Central aunque me imagino que también ha sido un partidazo 3 a 3 el otro 2 a 2 el otro 3 a 1 el otro 1 a 0 estuvo movido estuvo bueno iba cambiando permanentemente cambiaba de un tiempo al otro cambiaba de los que ganaban en un tiempo pasaban a perderlo en el segundo y el caso es el de River River sale a jugar el primer tiempo viendo que onda como un River ya clasificado y en un momento River se dio cuenta que estaba afuera que perdía con Instituto que ganaba Independiente que ganaba Vélez y River se quedaba afuera por eso cuando sale a jugar con el segundo me parece que hubo como muchachos no jodan porque nos quedamos afuera y si hoy River se quedaba afuera con Instituto en Córdoba se tenía que ir el técnico porque imagínense que ahí si había un fracaso real lo de Independiente es un fracaso un equipo que uno interpretaba que podía llegar a fracasar porque no tenía demasiado si bien pusieron guita trajeron jugadores que no sirven para Independiente Tevez está haciendo sus primeras armas Grindetti está más preocupado en la política nacional o en la política de la ciudad que en Independiente renunciaron dos dirigentes entonces Independiente lo que tiene la chapa de ser Independiente pero vos te imaginabas que podía llegar a quedar afuera ahora si River se quedaba afuera en Córdoba perdiendo con Instituto con un buen equipo de Instituto en el primer tiempo como les decía por eso voy y vengo con los partidos al menos con los partidos que vi justamente porque en el primer tiempo hay un tiro libre que pega en el travesaño y casi se termina metiendo creo que es Brizuela el que le erra el cabezazo pero casi River se va 0-2 o 2-0 porque Instituto era local en Alta Córdoba al descanso y ahí sí había un problemón porque en el primer tiempo Solari no aparecía porque en el primer tiempo Colivio se va insultado por redes sociales porque tampoco aparecía algunas cosas con control orientado como se dice ahora del Diablito Echeverry el pibe la agarra y encara el pibe no tiene vergüenza el pibe no tiene miedo eso es importante porque como no tiene responsabilidad al ser un pibito y lo digo en el buen sentido no es que es un irresponsable es un irresponsable en esto de yo no tengo nada que ver yo agarro la pelota y encaro como si estuviera jugando en el potrero en la esquina de mi casa y eso hace que lo que toca el Diablito Echeverry en general sea para adelante Nacho Fernández es más de hacer la pausa por una cuestión de edad también lateralizar tocar para atrás volver a empezar la jugada el Diablito va para adelante siempre encara hacia adelante y siempre controla bien la pelota en movimiento y esto es difícil porque cuando vos te la dan toda redonda es más fácil jugar ahora cuando vos te dan la pelota que empieza siendo zapito que tenés un tipo encima y rápidamente te lo podés sacar para seguir encarando o para poner un pase filtrado y dejar mano a mano a Solari mano a mano a Colidio el Diablito Echeverry es un buen jugador es la revelación de este River yo esperaba ver a Roberto uno cuando dice falta Borja por una lesión muscular ¿quién es el que lo reemplaza? y el reemplazante natural es Roberto que es el goleador de la sub 17 pensaba digo bueno qué sé yo porque aparte para mí Colidio no es 9 hoy Colidio se bautizó de Borja hoy Colidio se bautizó de centro delantero haciendo los 3 goles que necesitaba para meterse a la gente de River en el bolsillo creo que lo está logrando o al menos hoy lo empezó a lograr porque ha sido el mejor partido de River sobre todo el segundo tiempo el primero fue un desastre pero por cómo juega River el segundo tiempo vuelvo con un instituto a media máquina con un instituto que no tenía tantas ganas de ir para adelante pero después del partido frente a Vele donde lo golea fue un gran partido de River fue un gran segundo tiempo River convierte el gol y ya se sabía que River lo liquidaba porque el instituto no iba a buscar la pelota porque ya no la quería Lodico porque ya no la quería este chico Puebla porque no atacaba más no atacaba con Suárez le entregó la pelota a River dijo bueno listo nosotros aguantamos a ver qué onda con lo que puede llegar a ser el 1 a 0 1 a 0 que es de penal penal que para mí está bien sancionado pero es muy fino el hincha de River si se enoja yo la verdad que no tengo mucho para decirle yo lo veo le saco las camisetas y digo está bien cobrado pero si no lo cobraban no pasaba nada porque es todo tan fino distinto es el offside de Bowe estás un metro adelantado ahí sí está bien que el VAR se meta en el medio y le cambie la decisión al árbitro porque claramente estaba inhabilitado pero en el penal es muy fino entonces es muy complicado poder decirle al árbitro te equivocaste y señalarlo y juzgarlo cuando las cámaras no son buenas cuando las tomas no son buenas cuando son pocas siempre va a haber alguien que quede enojado la verdad que yo creo que está bien sancionado el penal para instituto lo cambia por gol y rápidamente River tuvo que barajar y dar de nuevo porque todo lo que había planificado para salir a jugar en Córdoba le cambia y al cambiarle todo eso lo sale a buscar y ahí sí entra Lanzini para mí Aliendro está mal sacado ¿por qué Aliendro? no tenía que sacar a otro Aliendro si Aliendro fue el mejor de River en el primer tiempo capaz que tuvo una molestia muscular no tengo la menor idea pero me sorprendió la salida de Aliendro no jugó del todo bien Villagra me parece que todavía puede dar más por lo que lo pagaron yo no puedo evaluar a Villagra como si fuera el Diablito Echeverri o Mastantuono o Roberto tengo que evaluar a Villagra como un tipo por el que pusieron una torta de plata demasiado para el fútbol argentino que está bien River la tiene la puso lo obligaron no confiaron del todo en Fonseca porque fueron a buscar a Fonseca creyeron que Fonseca no era la solución Fassi le rompió el culito también de paso porque se dieron cuenta que Fassi no quería venderle a River el que necesitaba comprar Fassi subió el precio libre mercado Fassi es mi ley que hizo River la puso por Villagra si vale eso Villagra debería jugar más de lo que juega no alcanza no alcanza lo que pasa es que el pibe también quizás no vale lo que muchos creen que vale veremos de acá a un futuro porque aparte tiene que tener rodaje y yo ese rodaje no lo estoy viendo en este caso en el 5 de River pero aún así sospecho que el equipo que hoy juega o al menos el que sale a la cancha sin Borja porque Borja no estaba es el que tiene que jugar tampoco le vamos a caer a Demichelis por cualquier cosa porque enseguida la fácil es vamos a caerle al técnico de River porque se equivoca siempre ustedes que equipo hubieran puesto en esta situación y en estas condiciones olvídense del resultado háganmelo saber en los comentarios a quien hubieran sacado está bien el River que puso es este es lógico es normal está bárbaro lo que hace Demichelis después con los cambios yo creo que estuvo mal y fíjense como el tiempo le da la razón al técnico que con los cambios está bien y con el planteo inicial no bueno es fútbol también y los jugadores juegan y en este caso le sale todo mal con el equipo que a mí me gusta y le sale todo bien con un equipo que a mí no me genera nada dentro del equipo que a mí me gusta Nacho Fernández es suplente pero bueno es el jugador fetiche de Demichelis y ahora va a tener que demostrar River clasifica por obligación lo de Vélez es un mérito lo de Barracas es un mérito lo de Argentinos es un mérito lo de River es obligación River está obligado al menos a llegar a la final como creo que está obligado también Boca veremos si clasifica o no clasifica mañana ahora lo de River esto no alcanza no es que River puede perder el próximo partido no no al menos ya estamos pará boludo sos River sos el equipo más caro del fútbol argentino esto es aplausos se acabó listo al vestuario a planificar el partido del fin de semana creo que lo de Vélez entrando desde atrás ya está y si ya está está bien de última está bien porque este Vélez después de perder 5 a 0 frente a River en el Monumental uno entendía que no lo levantaba nunca más y si encima tiene este quilombo que en realidad no es un quilombo es algo provocado no es un quilombo provocado no tuvo un accidente Vélez con lo sucedido en Tucumán digo tuvo algo que lo buscaron los jugadores pero en ese sentido bien el grupo y destaco si al cuerpo técnico que pudo aislar todo lo que sucedió en Tucumán para que el plantel esté fuerte y esté firme después para mí el técnico debe declarar de otra manera para mí el técnico no es buen tipo yo tengo mil diferencias con el técnico haber aislado al grupo me pareció que fue una estrategia inteligente fíjense cómo los jugadores de Vélez ni siquiera le comentaron nada no salieron a apoyar no hicieron nada con los compañeros los entregaron se dieron cuenta que eran culpables y le dijeron basta nosotros vamos a defender a Vélez terminaron defendiendo a Vélez y seguramente que el plantel puede estar enojado conmigo porque yo he dicho que es un plantel muy limitado lo venía diciendo desde hacía mucho tiempo si me dio la sensación de que Vélez en el último partido no en el anterior yo decía si saca cuatro puntos clasifica más allá de lo que puede llegar a suceder lo tuvo con argentinos el empate le terminó sirviendo y en Mendoza uno entendía que tenía que ganar independiente Rivadavia es el peor equipo del fútbol argentino o al menos de primera división posiblemente termine jugando nuevamente en la B nacional no tiene nada no sé cómo jugó y no quiero hablar de un partido que no vi pero en el prode todo el mundo ponía a Vélez todo el mundo sabía que iba a ganar Vélez y aparte si había alguien que apostaba por independiente Rivadavia no sé Vila únicamente quién va a apostar por ese equipo independiente y Avellaneda y talleres que le iban a prender velas a los mendocinos no te iban a dejar a gamba por eso es el fracaso independiente porque lo único que tenías que hacer era pensar en tu partido y terminaron algunos hinchas con el celular escuchando el otro partido a ver si promiedos te vibraba y todo ese quilombo si festejaban un gol en Mendoza fíjense cómo termina independiente lamentable yo creo que es el fin del ciclo de Tevez yo creo que con Tevez debe irse la comisión directiva al menos en mi opinión yo estoy contento ustedes imaginarán por qué porque ha perdido FACI porque han perdido las sociedades anónimas y porque ha perdido el PRO también hoy independiente es el PRO aunque a muchos hinchas del rojo no les guste mi postura entiendan que no comulgo para nada con la idea de un búnker político disfrazado de rojo y en este caso con Tevez que es el empleado del mes fíjense cómo termina todo mal independiente ya no juega absolutamente por nada ah no no la copa argentina disculpen disculpenme le queda la copa argentina en una de esas ganan la copa argentina en una de esas bueno qué sé yo el único de falta que salgan campeón de la copa argentina y vayan al obelisco de terror lo independiente pero termina siendo lógico felicito por supuesto a la gente de Vélez felicito a la gente de River felicito a la gente de Barraca Central y de Argentinos Juniors la mejor fecha en el último tiempo del fútbol argentino para nosotros los neutrales fantástico gracias se suscriben pulgar para arriba activan la campana queremos llegar a los 300.000 suscriptores no te cuesta nada dale like y comenta en la caja de opiniones gracias pulgar para arriba y hasta la próxima ¡Gracias!